El ejercicio que vamos a explicar ahora son los fondos en paralelo. Es un ejercicio muy similar al press declinado, con una alta implicación de la musculatura frisora del hombro y extensora del hombro. Si bien es verdad que mucha gente hace demasiado hincapié en los tipos de agarres, lo ideal es coger el agarre que más cómodo te resulte, debido a que este ejercicio es muy lesivo en el manguito de los rodadores. La posición natural es los codos pegados al tronco y la musculatura fija hacia delante. Cuando procedemos a hacer el ejercicio vemos que una inclinación de 30 grados incide mucho sobre el pectoral, mientras que una inclinación recta lo que hace es incitar más la musculatura de la ejercicio. El balanceo que el ejecutante realiza es debido a no una correcta activación de los estabilizadores de la cadera directa. Este ejercicio es el básico para un correcto trabajo de pectoral y tríces y muy bueno debido a que es un ejercicio de autocarga que no necesita ningún tipo de peso. Vamos a realizar un press inverso, para ello nos colocamos en la posición de press banca normal con las piernas apoyadas, un correcto al columbar y la mirada hacia arriba. Para ello vamos a realizar un agarre inverso al normal, para ello hay que hacer una correcta movilidad vicular ya que el agarre es diferente. Para ello también tenemos que respetar una correcta curación entre el brazo y el pectoral de unos 60º. Este ejercicio recluta el 40% más de fibras superiores que el press normal y es una mejor opción que el press inclinado ya que el press inclinado solo recluta 5% más de fibras musculares. El ejercicio que vamos a realizar ahora es un push press individual con una sola mano. Por lo tanto procederíamos a coger la barra del suelo de una manera correcta para evitar posturas inadecuadas de columna y realizaremos una extensión de codo y una flexión de ojo. La musculatura implicada sería principalmente el detalles anterior, el tríceps y el haz clavicular del pectoral. No debemos olvidar una correcta postura de la espalda debido a que si no podemos tener descompensaciones y trabajar bien los estabilizadores. Las piernas pueden estar una delantada de la otra o las dos piernas en un ancho vía cronial para mantener una correcta estabilización. La respiración debe soltarse en la subida y respirar en la bajada para de aumentar la presión entre los niveles y mantener la correcta posición del tronco que es tan importante en este tronco.